Ayer veíamos cómo de forma insólita el señor Stalin González anda haciendo un mandado, porque anda haciendo un mandado en relación al tema de las primarias, de la oposición falsaria y protegularia. Capriles, que es un falsario celoso, tan celoso que cuando ve que alguien es más falsario que él, el tipo sale bravísimo y dice, el falsario soy yo. Pues Capriles está en una situación bien particular en la que, por un lado, el tipo se lanza a la yugular de María Corina, de todo el mundo, pero se lanza contra las primarias. ¿Qué tiene Capriles contra las primarias? ¿Qué está pasando con Capriles? ¿Y por qué tanto nervio? Dime, Firulay. De eso vamos a hablar hoy, en este primer segmento de Fuera de Orden, hoy martes, 18 de julio del año 2023. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que queda es criminal. Bienvenidos a su canal YouTube favorito. Daniel Aranfarias presentó hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden y de Pastillas de Memoria posteriormente. Gracias por activar las notificaciones, por suscribirse al canal y por estar siempre pendiente de cuánto hacemos acá. Todo lo que hacemos es posible. Gracias a todos los aportes que recibimos con las suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos y por supuesto seguir avanzando y haciéndolo cada día mejor, mejorando las cosas, haciendo cosas adicionales y emprendiendo además algunas cuestiones de interés que por supuesto poco a poco irán viendo todos nuestros suscriptores primero y nuestros seguidores después. Entonces, nuestra página en Facebook es el mecanismo para comunicarse con nosotros. Allí pueden revisar en efecto también nuestros programas y comunicarse con nosotros porque tenemos la mensajería privada abierta. Así que únete también a la discusión. Oye, ¿cómo se molestan los chavistas? Me encanta que los chavistas entran a molestarse y amargarse. ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Daniel Arafarías, plomero informativo, enemigo de todos, amigo de todos los malos, amigo de algunos buenos, puedo ser amigo tuyo. Si eres chavista, yo te recomendaría que te fueras, pero en realidad quiero que te quedes para que te arretes y no duermas con mi gorgojo. Ah, eres opositor falsario, quédate también. Para que sufras. ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Capriles Ratonsky, otra vez. Strike back. Capriles Ratonsky ha decidido en esta ocasión que su rol es ser, otra vez, como el monstruo Milton, su seguro servidor. El señor Capriles Ratonsky se monta por las ramas para hacer la labor fundamental de revisión y de, más que de revisión de, de, yo te diría que de, casi que de, 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 de exposición de vergüenzas. Porque ya lo de Capriles es una cosa para la vergüenza. Lo de Capriles es una cosa para la vergüenza. Uno intenta respetarlo y él se empeña en echar para atrás cualquier atisbo de respeto. Lo que ha hecho el señor Capriles Ratonsky con el tema de las primarias, termina mostrándonos que hay un mandado. Hay un mandado porque no es lógico. No es lógico lo que dice Stalin, no es lógico lo que dice Capriles. Dentro de la dinámica falsaria. Cuando tú ves que todo el mundo va caminando para allá, todo el mundo va caminando para allá, diciendo que lo lógico es caminar para allá, y vienen unos y caminan para acá, tú dices, epa, ¿qué saben esto, qué no saben esto? O sea, aquí hay alguien que sabe de más. Aquí hay alguien que sabe de más. Aquí hay alguien que tiene un juego cantado. Aquí hay alguien que entiende que hay algo. Y Capriles, en efecto, como que siente que sabe algo. Capriles, al parecer, tiene intenciones y el mandado que tiene que hacer no es necesariamente ser candidato. Recuerden que el chavismo está dividido en facciones y cada una de esas facciones tiene a su opositor falsario de confianza. ¿De qué facción en este momento Capriles es opositor falsario de confianza? No lo sabemos, pero ahí está. Entonces, el señor Capriles Ratonsky, como les había comentado, agarró, agarró, acogió la maña, como decían las abuelas, acogió la mala maña al señor Ratonky. Señor Ratonky, recójase, señor Ratonky. El señor Ratonky acogió la mala maña de ir para el programa de Vladimir a dictar pauta politiquera. Porque si usted quiere ver a un opositor falsario siendo más falsario, usted tiene que verlos, cómo van al programa de ese prohombre del periodismo rastracuero, palurdo, bueno, hecho a la medida del sistema chavista. O sea, Vladimir Villegas es chavista, opositor falsario y rehén de la bolivurguesía. Es decir, es un periodista del sistema. Y entonces para allá va Capriles a hacer alarde de estas conceptualizaciones. Aquí yo no sé de dónde ahora, es que alguien cree que sólo puede. O sea, nosotros podemos hacer nuestros planteamientos, nuestros partidarios, nuestros militantes, el mío, el otro, el otro es el mejor. Pero es que al final tú vas a necesitar, yo voy a necesitar tu ayuda, yo voy a necesitar la de él, yo voy a necesitar la ayuda de todo el mundo. Porque es que además saquemos la cuenta, Vladimir, cuántos venezolanos están en el exterior. Siete millones de venezolanos de acuerdo a cifras de Naciones Unidas. ¿Cuántos de esos venezolanos, si estuvieran en el país, pudieran votar? Cuatro millones. ¿Cuántos están inscritos? No lo sabemos, pero hagamos un cálculo de tres millones. Tres millones. ¿Cuántos de esos tres millones le votarían en contra a Maduro? La gran mayoría. ¿Maduro va a permitir que vote? Lo más probable es que no. Y esa es una lucha que hay que dar afuera. Entonces, ¿dónde va a tomarse la decisión respecto al cambio político en Venezuela? Y eso no es dejar a nadie, excluir a nadie, todo lo contrario. Es que tenemos que entender cuál es la realidad en donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que para poder derrotar a este régimen, a esta dictadura, tú necesitas necesariamente gente que antes le votaba a Chávez. Fíjate tú lo que veladamente dice. Lo que el señor veladamente dice es lo que el resto de la oposición calla. Que los venezolanos que estamos en el exterior no importamos, ni importa nuestra opinión, ni importa nada, porque Maduro no nos va a dejar votar. Y que como Maduro no nos va a dejar votar, ¿para qué vamos a perder el tiempo prestando la atención a los venezolanos que están fuera? Mira, eso es lo que piensa toda la oposición falsaria y protibularia. Y Capriles, como ya no le tiene miedo a nada, porque él sabe que no va a ser candidato por los vientos que soplan y su labor es otra, parece que su labor es otra. Pues resulta ser que el tipo sale con este chorruebaba. A decirlo siempre de ladito. Pero además de eso, te dice otra cosa. Todas estas pullas, cuando él dice, nadie puede pensar que todo lo que él está diciendo aquí es contra María Corina Machado. Todo lo que él está diciendo aquí es contra María Corina Machado. Olvídate de que él está hablando ahí, él no está hablando ahí ni de Bernabé Gutiérrez, ni está hablando de Boca Abierta Prosperi, ni está hablando de Bemba Colorada de Elsa. Él está ni de Superlandro, ni de Taparita Velázquez, ni de Mazamorro Pérez Viva, ni quiénes son otros candidatos ahí, ese poco va a atracción. Esto es contra María Corina. Para allá mandaron a Capriles. Es el mandado. Es el mandado. Sigue. Porque es que si no, no te dan las cuentas. Si tú tienes dos millones. Bueno, es que el descontento del partido más grande de Venezuela. Claro, pero ese descontento no significa que milita en la oposición. Es decir, él está diciendo que hay que conquistar al chavismo. Es decir, que hay que meterse. Claro, como eres un chavista. O sea, en realidad, el gran problema es que estos tipos son incapaces de pensar fuera de la caja del electoralismo. O sea, los tipos te hablan de los votos, de cuántos votos, de la cuestión numérica, y nunca hablan del sistema electoral fraudulento. Pero si hay un sistema electoral fraudulento del cual tú eres testigo porque tú viste cómo te robaron las elecciones en el 2013 y mandaste a la gente a bailar salsa. En esa situación y en esas condiciones, ¿cómo te atreves tú, maldito, a venirle a hablar a la gente de números? Si los números no tienen ningún valor. Cuando tienes un sistema electoral fraudulento para que los números en la mesa, si el sistema electoral se carga de cambiarlo. Siempre la misma discusión, siempre buscando a Dios por los rincones, siempre estafando, ¿vale? ¿Hasta cuándo estafan? ¿Vale? ¿Hasta cuándo van a estafar la gente? ¿O que milita en la primaria? ¿O que milita en nuestros partidos? Obviamente, pero fíjate, Enrique, así como tú planteas eso, tú dices que habría que construir una opción. Por ejemplo, si se dan las condiciones de que el gobierno habilite a uno y no a otro, se supone que lo importante es ir con un candidato. O sea, si, por ejemplo, el gobierno no te habilita a ti, pero habilita a María Corina y habilita a Superlano, por ejemplo. O al revés, te habilita a ti, pero no habilita a María Corina y a Superlano, pues eso te obligaría a ti a retirarte del proceso. A decir, no, yo en esas condiciones no voy. O va María Corina y va a Superlano. Esa pregunta, que también es mandada a hacer, tiene un ribete especial. Fíjense ustedes. Lo que yo puedo inferir de todo esto. Capriles está inhabilitado. Está inhabilitado Superlandro, que es una de las candidaturas más impúdicas que hemos visto en la historia de la humanidad. Que todo el mundo dice, coño, pero que ese tipo se inscribe, qué vergüenza. Y está inhabilitada María Corina. Los tres están inhabilitados. ¿Qué está haciendo el régimen? Está mandando al inhabilitado Capriles a decir que esto no se trata de una persona, que esto no se trata de él. Que esto se trata de tener un candidato y que si él está inhabilitado, él va a dar un paso al costado. Que lo que y va a pedir que todos los que estén inhabilitados. Se retiren de las primarias y le abran paso a apoyar a los que no están inhabilitados. Él va a plantear eso. Ya lo está asomando. Ha pedido una reunión para hacerlo. Y qué va a pasar? Que Super Landro va a decir, tiene razón, estoy de acuerdo, es una posición sensata. Y allí queda María Corina como queda siempre, sola. Como el ánima sola. Como la palma sola. Ese es el juego que hay. Ese es el juego que estamos viendo ahorita de refilón. Ese es el juego que estamos viendo ahorita de refilón. Pero vamos a ver qué contesta él en su inconmensurable falsía. Estos son unos expertos. Tú sabes que estos no son ningunos niños de pension. Y empezar a agarrar las habilitaciones selectivas para tratar de dividir. Conmigo no cuente. Conmigo no cuente. Porque no es que o yo o la catástrofe. Ahí está. Que esto no se puede personalizar. Si nos inhabilitan, nos retiramos y que participe otro. Porque esto no se trata de una persona o yo o la catástrofe. ¿Quién está diciendo que solamente si la candidatura la obtiene, solamente ella lo va a lograr? María Corina. El planteamiento de María Corina es que todos ellos son unas basuras, menos ella. Que ella se está contando con ellos. Todos son unas basuras, menos ella. Ella es la que está planteando el posicionamiento apocalíptico. Porque ella es apocalíptica. Porque María Corina no se leyó el Génesis. Se leyó fue el Apocalipsis de San Juan. Eso fue lo que le enseñaron en el Colegio Mérici. Entonces ya todo lo ve apocalíptico. Ella ve el Apocalipsis, ella ve el Basilisco, ella ve la lluvia de fuego. Eso es lo que ella ve. Entonces viendo eso, esa niña que rezaba de rodillas fervientemente en el Colegio Mérici. Allá en Cerro Verde. Pues ve que si no es ella, es una catástrofe. Y a ella se está refiriendo Caprión. Pero para qué es, Caprión es cobarde, ¿no? Caprión es cobarde. Siempre, siempre de ladito. No, no, no. Yo no. Mira, en este país hay mucha gente que puede liderar este proceso. ¿No es que somos las últimas Coca-Colas del desierto? Eso es contigo, María Corina. O sea, él está hablando como si fuese él, pero en realidad está hablando de María Corina. Eso es lo que está haciendo. Que se cree, yo no me quiero la última Coca-Cola del desierto. Es decir, María Corina se cree la última Coca-Cola del desierto. O sea, y más nadie puede. Es decir, más nadie puede, María Corina y más nadie puede. Esa es la posición de María Corina. Y ahí está Caprión atacando esa posición. ¿Por qué? Porque es la orden que tiene en este momento. Salir a marcar a María Corina. De verdad. No nos caigamos. Lo que pasa es que no todo el mundo ha tenido, como dice, o tiene la vocación de meterse en esto. Claro. Pero eso no quiere decir que en una circunstancia como la que vive el país, tú no puedes decir, compañero o compañera, usted, venga. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? Estamos hablando de Capriles siendo Capriles. Estamos hablando de Capriles siendo Capriles. Capriles. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Quién lo mandó? Bueno, se puede especular. Vamos a seguir escuchando porque va a ser interesante. Pero ayer, nosotros en nuestra carta cifrada de los lunes, todos los lunes y los viernes emitimos una carta cifrada exclusiva para suscriptores del plan Full. Allá hacemos un análisis con los argumentos, con los elementos que tenemos a la mano, que se filtran y que están trasbatidores. ¿Qué está pasando en los comandos de campaña? Hay un comando de campaña bien particular que está echando agua por dentro. ¿Qué está pasando allí? Lo contamos en nuestra carta cifrada del día lunes. Suscríbete a mi cuenta en Patreon, en el plan Full. Y tienes acceso a la carta cifrada de este lunes, a la del próximo viernes y a la de todas las anteriores, donde vamos más o menos midiéndole el pulso al sistema chavista y, por supuesto, al actuar de sus integrantes. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para los suscriptores del plan Full en mi cuenta en Patreon. Y ahora digo yo, si tú estás en España o quieres irte a España, tengas o no tengas la nacionalidad, tengas o no tengas la visa, tú lo que tienes es que organizarte. Evidentemente, lo necesario es migrar legalmente. Es algo que siempre se recomienda y el que va a migrar legalmente tiene que buscar todas las condiciones establecidas en la ley y para eso necesitas un abogado. Hispanidad, abogados y asesores es la gente para enseñarte y llevarte a la migración legal en España. Además de eso, atender tu caso de tus peticiones de asilo, de refugio, etcétera, pero sobre todo a cumplir la ley, porque no es solamente pedir asilo, no es solamente la petición de refugio. Hay otras circunstancias, otros elementos que podrías utilizar tranquilamente para migrar legalmente a España. La visa de talento, la visa de inversionista, la nacionalidad por el origen cefardita, la nacionalidad por ser nieto o hijo de español, toda la cantidad de cuestiones que hay que la gente de Hispanidad, abogados y asesores tiene en conocimiento. Además de eso, son un equipo, un equipo fuerte. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Selva Montgomery, Selva. Tu realtor de confianza en el territorio de los Estados Unidos, Selva Montgomery te acompaña desde el momento en que sueñas con la casa hasta el momento que te dan la llave. En todo el territorio de los Estados Unidos, Selva Montgomery ayudando y colaborando y compartiendo con la comunidad hispana todo lo que es capaz de hacer para que la casa de tus sueños esté, por supuesto, construyendo tu sueño americano. Cuando ya tú tienes la llave de tu casa, mira, ¿en qué momento? Cuando no le dan la llave a la casa y uno dice, aquí está, aquí está mi casa. Bueno, Selva Montgomery, en todo el territorio de los Estados Unidos, es esa persona que te va a acompañar a agarrar las llaves de tu casa. Comunícate con ella, ella está allí para atenderte, tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. Nosotros no vamos a Escocia, yo tengo unas ganas de irme a Escocia ya, si por mí fuera, me voy ya, vale. Ojalá la gente, oye, vale, Juan Carlos, mándame un barril, no los barriles de todo el petróleo de Delsa. No, 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 una barrica, vale. Yo me meto adentro, me la tomo y me meto adentro y la mando de regreso. Oye, qué ganas tengo yo de irme para Escocia. Eso sí, que me cuenten todo en mi idioma. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes en grupo, en pareja, luna de miel, fin de año, fin de curso, navidad, lo que sea, pero en tu idioma, todos los secretos de esa bella tierra los tiene. Hablemos de Escocia en castellano. Vienen elecciones en España, amiguitos. Vienen elecciones en España. Hay que entender que si Júpiter se acabó, gracias al comunismo, que no le puede pasar a tu país si le das el voto a los comunistas otra vez. Es español, no caigas en eso. Lea a Oscar Alfonso Torres para que te enteres de toda la maldad que es capaz de desatar en contra de un país el comunismo. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. El libro de Oscar Alfonso Torres que a través de una fabulación interesantísima te deja saber que si el comunismo fue capaz de acabar con el planeta Júpiter y su vida es capaz de acabar con tu país en un tris. Compralo yo a nivel mundial en Amazon. La mayor ambición que yo tengo en la vida es estar junto a ti. Pero el mundo es adverso. Lo de Capribe es una cosa tan penosa que yo a veces me pregunto si de verdad el tipo está al tanto del ridículo que hace. Yo me imagino que los compromisos que el tipo debe tener deben ser colosales. Porque el tipo, o sea, la vergüenza no tiene, la canción vergüenza, tú no tienes sentimientos. O sea, hay que bajarle, bájele, compañero, bájele. Aquí no estamos jugando el país, aquí no nos estamos jugando una candidatura. Bueno, no, el país no lo jugamos. En el 2013, cuando tú mandaste a la gente a bailar salsa después que te robaron las elecciones con tu madre. Así fue. O sea, esto es un tema, o sea, han sido muchos años. A la luz de lo que pasó. Este país no es el mismo de antes, ni el periodismo es el mismo de antes, ni los medios son los mismos de antes. Incluso con el mismo tema de debatir. Cuando nosotros debatimos, transmitían en vivo por la televisión. La radio. Todo, la radio. O sea, no había ningún candidato inhabilitado. O sea, era un... Mientes, estaba inhabilitado. Claro que había candidato, estaba inhabilitado Leopoldo. Por eso fue que a Leopoldo, los financiistas tuyos y de él, lo mandaron a Bajase y apoyarte a ti. Entonces no había candidato, estaba inhabilitado Rosales. Al cual tampoco dejó participar, que estaba exiliado. Eso si no diga que no había nada inhabilitado. O sea, lo que pasa es que esta gente cree que uno no tiene memoria. Esta gente cree que uno es nuevo. No, Firulay. No. Otro país. Ese país ya no existe. Claro, claro. Ese país ya no existe, gracias a... Entre otras personas, gracias a ti. ¿Por qué? Bueno, con tu madre. Si tuviste la oportunidad de darle la patada histórica, de rebelarte a tus amos y montarte en los patines y sustituir al chavismo. Tenías hasta militares de tu lado. Y te cagaste. Mandaste a la gente a bailar salsa. Traidor. Basura. No te da pena. Entonces nosotros no podemos... Por eso se explica tu ausencia en el debate de hoy. Yo lo explico. No es contra nadie. Es que yo creo que en esta hora, donde las primarias están siendo acechadas. Tú mismo pusiste. Hay rumores. Hay rumores de que hay una decisión. La información que yo tengo es que la decisión la tenían lista. Y alguien la aguantó. Y alguien la aguantó. Pero estaba en lista. A mí me dijo alguien que está en la sala virtual hay un proyecto de... Ese es el rumor que hay. Entonces, las primarias acechadas. Nuevas inhabilitaciones. O sea, todavía no sabemos a nivel de la primaria autogestionada. Todavía no se sabe ni cuántos centros de votación van a haber. El mismo discurso de Stalin. Disparando contra las primarias. Disparando contra las primarias. No, que no se sabe. No, que no está... Que están autogestionadas. No, que están acechadas. No, que hay un rumor. Parándole bolas rumores y regando rumores y bolas. Y tú, aquella vaina. Tú, súper dateados. Tú, vaso. Tú, vaso que son gracias a la filtración del régimen. Y entonces... Y él ahí dándole, dándole. No, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado. No te preocupes tanto, ¿viste? No te preocupes tanto. Cuidado con el estrés. No se sabe dónde van a estar los centros de votación. Ahí está dando, dando detalles, filtrando. Que la primaria va mal, que eso está mal organizado. Los tipos están anunciando que las primarias están por suspenderse. O, peor aún, que se van a dar y van a estar tan mal organizadas y van a tener tan poca participación que nadie va a aceptar su resultado. Ni el número, ni cuántas mesas. Y nosotros vamos a estar como debatiendo entre nosotros. Yo, eso, yo honestamente respeto, respeto. Y el debate fue y se hizo. Pero es que yo creo que... Después de haber visto el debate, matifica que fue correcto no ir. Es que yo no tuve la oportunidad de verlo, pero leí. Él no vio el debate. Él es candidato contra el poco de lagartos igual que él. Él no fue y no vio el debate. Es decir, él no sabe qué piensan los tipos que están compitiendo contra él. Como si no le importara o como si supiera que no va a haber primaria. Es decir, esa actitud displicente de Camperil. De verdad, estos bichos... Y ellos dicen... Y por eso es que yo le digo, estimado opositor come gorgojo, opositor falsario. Cuando usted dice que uno está atacando la unidad. No, porque es que tú no estás con la unidad. Y ustedes, y ustedes de verdad creen que estos bichos están... Es que ni siquiera para ser falsarios están unidos. Ni siquiera para ser falsarios están unidos. Entonces. Y bueno, yo respeto que cada quien haga su planteamiento. Yo creo que va a haber espacio y momento para eso. Pero a mí lo que me preocupa es que terminemos. Como yo lo dije el otro día. Fue mis palabras. Que estemos como la orquesta del Titanic. Tocándome tras el Titanic. Exactamente. Entonces, oye. Están acechando, golpeando. Y nosotros tenemos que estar en este momento construyendo. Cómo vamos unidos a sortear todos estos obstáculos que vienen. Todos estos obstáculos que vienen. La verdad es que no es popular. Yo prefiero decir la verdad. Él prefiere decir la verdad. No me diga. No me diga. Firulay. Él prefiere decir la verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a decir? ¿Cuándo vas a decir tú alguna vez la verdad en tu vida? ¿Cuándo vas a decir tú la verdad alguna vez en tu vida? Filomeno. Por favor, chico. Oye, basta de cinismo, pana. Basta de cinismo. O sea, no puede ser, no puede ser que una persona sea capaz de mentir una y otra vez. De estafar una y otra vez. De engañar una y otra vez. Y presentarse con su cara tan lava de decir tú. Voy a decir la verdad. Coño, estos tipos, estos tipos, estos tipos. ¿Qué pana? Por eso es que yo le digo a los opositores falsarios, a los seguidores, a los enamorados de politiqueros. Bueno, y entonces tú qué propones? Mira, aquí van 621 programas. A mí no me venga a preguntar que propongo. 621 programas, un libro, va a salir el segundo libro. O sea, 10 años en un programa de radio. A mí no me venga a preguntar que propongo. Vayan a preguntarle a qué proponen a estas lacras que tienen 25 años engañándolo y haciéndolo. Cree que es una oposición a ellos lo que tienen que pedir oposiciones, no a los que damos opinión, no a los que hacemos crítica. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a dejar la falta de respeto. Vamos a dejar la falta de respeto. Luego está el otro tema, ¿no? Que es básico y capital. Coño, 25 años no fueron suficientes. 25 años engañó. Donde, por cierto, uno de los más rutilantes responsables de toda esta desgracia. Porque Capriles no las hizo. Capriles no las hizo en dos ocasiones. Que yo recuerdo el mínimo. Las dos más notables. Uno, cuando en el 99 se negó a defender el Congreso de la República frente a la remitida de Chávez. Y ni siquiera se presentó al Congreso para evitar que fuese disuelto por la constituyente de forma ilegal. Él era el presidente de la Cámara de Diputados. Nada hizo por el asunto. Esa fue la primera que nos hizo. Esa fue la primera que nos hizo. Pero como nosotros somos como somos, como sociedad, le permitimos a esa sabandija continuar. Ay, porque cara bonita. Ay, no, qué chévere. Un hombre joven pasa. Pasa, no importa. Tócanos el culo a todos. Nosotros nos arrastramos por ti. Y la segunda que nos hizo, nos la hizo en el 2013, cuando nos mandó ahí la salsa. Por lo menos dos. Podría decir más. Podría decir la posición que el tipo asumió en el 2014 cuando las protestas. Podría decir la posición que el tipo tomó en el 2017 cuando las protestas. Podría hablar de todo lo que el tipo ha bombardeado y todo lo que el tipo ha estado en contra de las acciones de calle. De todo eso podríamos hablar. Para que me aflojera. Sin embargo, el tipo tiene un gran aliado. ¿Quién es el mejor aliado de Caprile? El mejor aliado de Caprile es Maduro. El mejor aliado de Caprile es Maduro. Y el mejor aliado de Maduro es Caprile. Gracias a Caprile, Maduro es presidente. Entre comillas. Si gracias a Caprile, Maduro es presidente, necesita a Maduro devolverle el favor de alguna manera y por eso tiene que posicionarlo. Será por eso que se vivió recientemente una peleita en vivo y directo entre los dos sobre el tema de quién es fantasma, de quién es candidato, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar en el segundo segmento de Fuera de Orden hoy, martes 18 de julio del año 2023. Te lo repite, nada faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, sienta alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, nada faría, Chávez está en el infierno. Chávez está en el infierno. CC por Antarctica Films Argentina